¡Woo! Bueno, llevareis, en este partido necesitamos nuevamente los tres puntitos, más que sea rascar uno, ya que nos tenemos que mantener en la tabla, nos tenemos que mantener en esta línea de los primeros cinco o seis puestos de la clasificación, para sobre todo llegar a nuestro objetivo principal, que es subir directamente a primera división. Y nada, llevareis aquí, como estoy viendo ya, en el medio campo, el árbitro con la monedita de la suerte, y vamos a empezar con la alineación de la Unión Deportiva Las Palmas, con Raúl, Ángel, Silva, David García y Tamis Artínez, Tironé, Momo, Nauset Alemán, Valerón, José Artínez y Figueroa. Y en el banquillo tenemos a Castor, David Simón, Javi Castellano, Hernán, Vicente Gómez, Aranda y Arajo. Y para el sábado tenemos a Nauset, Cristian, Kiko Olivas, Crespi, Spansadín, Juanjo, Javier Vaz, Antonio Hidalgo, Collantes, Edgar y Gato. Y en el banquillo tenemos a Tamudo, Denavas, Carlos Hernández, Riau, Agus, Ernest, Forgaz y Ara de ahí. Pues bueno, chavales, aquí vemos ya a sus izquierdas la Unión Deportiva de la Palma de amarillo, a su derecha de azul el sábado de él, y aquí ya habéis visto cómo arranca este partido, esta jornada número 10 para la Unión Deportiva Las Palmas. Balón que lleva Spasadín, Spasadín para Juanjo, sigue Juanjo frente a Tironé, la pierde Juanjo, la lleva Valerón, Valerón para Figueroa, sigue Figueroa, Figueroa se va a plantar solo, Figueroa, pisadete, Figueroa, ¡fuera! Balón que decae al Tironé, Tironé primera para Nauzeteleman, Nauzeteleman frente a Guigo Olivas, la recupera Guigo Olivas para el sábado de él, ahí la lleva Hidalgo, Hidalgo para Collantes, frente a Ángel, se marcha Collantes de Ángel, sigue Collantes para Hidalgo, Hidalgo solo por el carro izquierdo, Hidalgo para Edgar, Edgar va a sentar de primera para Gato, Gato, y despeja la defensa de un deportivo a Las Palmas, le recupera nuevamente a Juanjo para el sábado de él, ahí la lleva Gato, 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 para tirar Gato, Gato, para tirar Gato, Valora, córner, vaya jugada del sábado de él, con el que va a lanzar Collantes, Collantes la va a colgar muy arriba, Collantes, portero de las Palmas, que rellace más tonto, y despeja la defensa de la unión deportiva a Las Palmas. Balón de Ángel, Ángel para Nauz Alemán, que buen regate de Nauz Alemán, Nauz Alemán tira, fuera, ahí va Kiko Olivas, Kiko Olivas para Cristian, ahí va Cristian, Cristian solo, Cristian para Javier Bas, Javier Bas, la va a perder, se la toca para Cristian, Cristian, Cristian se va de uno, que regate de Cristian, la tercera derecha, yo no sé cómo se va, está muy motivado, balón para Javier Bas, despeja la defensa, Collantes, Collantes, para donde el portero de la unión deportiva a Las Palmas, le va a balón que lleva arriba a José Artiles, a bala contra la unión deportiva a Las Palmas, David García, David García para Vicente Gómez, que la pierde, pierde por Vicente Gómez ante a Kespi, ahí la recupera nuevamente, Nauz Alemán, Nauz Alemán para José Artiles, José Artiles, para où dirá para dónde el portero del Sabadell, corre que va a lanzar la unión deportiva a La Palmas en 1.54, por medio de Momo, Momo, la meta arriba para José Artiles, José Artiles que viene aportar, al arg46, vaya tiro al palo de José Artiles, ahí la llaman a la indicacia la unión deportiva a La Palmas, adquirirá para Vicente Gómez, Vicente Gómez, Caracolea para José Artiles, José Artiles para Hernán, Hernán va a tirar, la despeja de la defensa del Sabadell, pero la recupera de la Tironet, Tiro le tira Rechace nuevamente Balón que le caiga a Brajo Sigue a Brajo Brajo se entra Y balón que recueve el Nautet Para el Xabadell Ahí la lleva José Artiles para Brajo Brajo para José Artiles Nuevamente Ahí va José Artiles Que la toca para la Dica Silla Que está muy metido Arriba la Dica Silla Ya que la fama ha metido El equipo totalmente arriba Necesitamos los tres puntos Para Brajo Que regate de Brajo Brajo tira Para donde Nautet Le recupera a Sartiles Despeja la defensa del Xabadell Balón que recueve a Vicente Gómez Vicente Gómez Minuto 90 de partido Vicente Gómez para Brajo Brajo de Brajo Tiro de primera José Artiles Tira Vaya parada Del portero del Xabadell Que ha salvado La papeleta A su equipo Nuevamente El Deportivo de la Palma No ha podido marcar Y bueno Llevarles Como estáis viendo Aquí ahora mismo Termina este partido Entre el Deportivo de la Palma Cero Xabadell Cero Bueno Llevarles Aquí veis los datos del partido El Xabadell Solo tirado una vez a puerta La Unión Deportiva de la Palma Ha quedado 5 veces entre los 3 palos Lo ha intentado No ha podido Pero bueno Llevarles Miremos ahora la clasificación general Y estamos cuartos Estamos cuartos 18 puntitos Pues no estamos tan lejos De la segunda posición Ya la primera posición La tiene el Valladolid Que se nos está despegando bastante Pero bueno Vamos a seguir Partido a partido Puntito a puntito Intentaremos llegar A la primera división Espero que os haya gustado Este episodio Like Favoritos Si nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!